... Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8... ...especialmente los televidentes, todos los televidentes... ...pero especialmente los de Tenerife, La Palma y La Gomera... ...y nuestra más cordial bienvenida, como siempre... ...a doña Ana María Oramas, González Moro... ...alcaldesa de San Cristóbal de la Laguna... ...y diputada Cortes de Coalición Canaria... ...por la provincia de Santa Cruz de Tenerife... ...doña, bienvenida. Buenas, don Ricardo. Bien, tenemos que recordar en el umbral de esta conversación... ...que vamos a tener con doña Ana María Oramas... ...esos rasgos que reiteramos en todos los programas... ...esos rasgos esenciales de la personalidad de Canal 8... ...un canal tinerfeño, canario, capital 100% isleño... ...un canal, perdón, cuya línea editorial es pluralista... ...y también que está apoyado por la audiencia... ...como segundo canal de la provincia de Santa Cruz de Tenerife... ...tercero del archipiélago de los locales. Bien, la anterior entrevista, la última que teníamos... ...con doña Ana María Oramas era el 21 de mayo... ...estábamos en vísperas electorales... ...y teníamos que iniciar esta conversación... ...primero felicitándola por ese pronunciamiento... ...de las urnas en el municipio de San Cristóbal de la Aragona... ...¿está usted satisfecha de ese resultado? Mucho, muy satisfecha, todavía muy emocionada... ...y con una enorme responsabilidad de ese resultado. Yo quiero recordar que en aquella entrevista del 21 de mayo... ...usted expresaba una confianza... ...no una presunción, pero sí una confianza bastante intensa... ...en que iba a tener el apoyo de la mayoría de los lagunes. ...se cumplió el vaticinio, ¿está usted segura? No, yo lo que creía, lo que pensaba... ...es que si la gente votaba en clave de ciudad... ...en saber si estaba satisfecho o no... ...de cómo iba su barrio, cómo iba la ciudad... ...del trabajo realizado... ...sin entrar en claves políticas ni otro tipo de cuestiones... ...en una campaña que era muy crispada... ...a nivel de Canarias, de todo, ¿no? Pues si se podía analizar realmente... ...cómo iba la ciudad de la laguna... ...cómo iba cada uno de los barrios, lo que se había hecho... ...yo confiaba en que podíamos ganar y tener esa mayoría absoluta... ...y también estaba convencida... ...de que si no sacábamos esa mayoría absoluta... ...estaba convencida que iba a haber un pacto SOE-PP... ...para quitarnos del Ayuntamiento de la Laguna... ...como efectivamente ha sucedido en algunas ciudades de Canarias, ¿no? Pero no hubo lugar al hilo de los resultados en la laguna. Oiga, doña Ana, verano, un verano, digamos... ...triste con los incendios de Tenerife, ¿no? ¿Cómo presenció usted, cómo contempló esa desgracia... ...tanto en Tenerife como en Gran Canaria, fundamentalmente? Pues mira, por teléfono, Ricardo, porque estaba en Guatemala con el obispo... ...era el quinto aniversario de la canonización del hermano Pedro... ...y el Ayuntamiento de la Laguna dentro del proyecto de cooperación internacional... ...que tenemos muchísimos proyectos por África, por América... ...teníamos tres proyectos en Venezuela con los hermanos de Lemita... ...con las monjas de Marta y María... ...y había sido invitado también por el Ayuntamiento de Antigua... ...y estaba en Guatemala, pero lo seguí a tiempo real... ...porque lo seguíamos por internet, todas las personas que estamos en la delegación oficial... ...y con Fernando Clavijo al teléfono, porque llamé a todos los alcaldes del norte... ...porque pusimos en los medios, por un lado la policía local de la Laguna... ...que estuvo en el tanque, que estuvo en ICO, que estuvo ayudando muchísimo... ...y después por otro lado con los bomberos voluntarios de la Laguna... ...que desgraciadamente también tuvieron un accidente de uno de los camiones... ...y seguí todo... ...y después ya, bueno, pues con el propio Ricardo Melchor, el obispo y yo hablamos varias veces... ...llegamos cuando todavía se estaban extinguiendo los últimos... ...pero desde luego fue una tragedia tremenda para Canarias, ¿no? ¿Evitables, en parte? Yo creo que no, yo creo que... Mira, hay cosas, yo tuve la oportunidad el otro día precisamente en el Congreso... ...de intervenir con el tema del decreto de ayudas con motivo del incendio en Madrid... ...y hay cosas que se unieron, se unieron por un lado que es muy complicado... ...que hubiera tres incendios a la vez, entre islas distintas... ...Lago Mera, Gran Canaria y Tenerife, de la magnitud que eran... ...eso no había sucedido nunca, ¿no? Por otro lado, vientos de más de 70 kilómetros por hora... ...por otro lado, una ola de calor en aquella semana increíble... ...y por otro lado, los delincuentes pirómanos... ...que hacían que tuviera varios focos... ...que sabían perfectamente lo que estaban haciendo... ...y que atentaron, no solo poniendo en juego la vida de las personas, que es lo primero... ...segundo, personas que pierden todo lo que tienen... ...familia, sino también un patrimonio, en el caso de Masca... ...un patrimonio cultural importantísimo, pero en el caso de Gran Canaria... ...y en el caso de Tenerife, pues especies endémicas, tanto de flora y de fauna... ...el tema medioambiental y que forma parte de nuestra memoria histórica, ¿no? ...y después el económico, de toda la agricultura de medianías, que es una tragedia... ...porque eso es una agricultura que no es empresarial, que no es una actividad económica... ...sino que es gente que vive de lo que planta la familia o como segunda renta, ¿no? ...y que, pues por ejemplo, el decreto de las ayudas del Estado, como exige que estén aseguradas... ...las explotaciones agrícolas, pues no tienen ayudas, que es lo que planteamos... ...Colección Canaria-Madrid. Pero vamos a ver entre... que yo estoy segura que vamos a salir adelante... ...sé que los servicios funcionaron, la coordinación... ...y sobre todo que no hubo que lamentar ninguna desgracia humana, pero podían haber sido cientos, ¿no? Vamos a un aspecto más positivo, las recientes fiestas 2007 del Cristo de la Laguna, ¿no? ¿Qué tal han sido las fiestas? Pues mira, la verdad que las fiestas del Cristo... ...este año hicimos una apuesta arriesgada, que fue no traer grandes estrellas nacionales e internacionales... ...sino con un gran sabor canario, y funcionó igual, se llenó la plaza con más de 12.000 personas... ...en toda la programación, tuve de pregonero Alfie Alonso... ...que hizo un pregón precioso en el Salón de Pleno. Pero después el concierto de la Sinfónica, justo el día que murió Pavarotti... ...con un concierto de ópera excepcional, pero con un tenor corujo de Lanzarote... ...un chico de aquí y una soprano de Gran Canaria, pues fue precioso. Pero después, pues, son 21 y los Gofiones tuvieron un éxito excepcional. Braulio, que estuvo con Chavo Melián. Son ataúd vacantes, que, como digo yo, son los rolling de Canarias, ¿no? Porque es de nuestra generación, ¿no? Que hayan vuelto y hayan vuelto a actuar en esa historia del rock de Canarias, ¿no? Y después la programación toda también cultural, infantil, deportiva, ha sido todo un éxito, ¿no? ¿Los fuegos mejor que nunca? Pues mira, hay de todo, porque los laguneros son fogateros... ...como la gente de Los Raleos, como la gente de La Palma, ¿no? Y, bueno, pues, son muchos días de fuego, son muchos días de fuego, hay que reconocerlo. Y la gente me decía, estuvieron muy bien, pero más cortos que otros años. Digo, pero si estuvieron 20 minutos y en unos casos hora y media. Dice, sí, sí, pero a mí se me hicieron cortos, ¿no? No, cortos no. Yo creo que fue una exhibición piratécnica muy buena. Una curiosidad... ¿Cómo se merece el Cristo? Claro, naturalmente. Una curiosidad, de tipo económico, ¿cuánto suponen cantidades, si se puede decir, los fuegos, por ejemplo? Pues mira, los fuegos artificiales, me parece que son seis días en el Cristo, estaban, cuando estaban en pesetas, aproximadamente en 15 millones de pesetas. ¿15? Sí. Lo que son fiestas del Cristo. ¿Y la noche del 14, cuántos millones son? Hay que calcular que si son, me parece que son seis días de fuegos, ¿no? Pues más o menos, lo que puede ser. ¿Más o menos? Pues no sé. No se merece todo un aprieto que usted lo sabe perfectamente. Pues a lo mejor pueden ser 30.000 euros, 30.000 euros aproximadamente, no lo sé, ¿eh? Puedo estar diciendo... Más o menos. Hay que tener en cuenta también que los fogateros en el Cristo es cuando ellos hacen una especie de pique también, una presentación de productos nuevos. Es una competición. Es una competición importante. Y segundo, que nosotros tenemos una contratación de fuegos durante todo el año para toda la laguna. Es decir, que también los precios en que se maneja la laguna son paquetes prácticamente anuales, ¿no? Que tenemos después las fiestas de Tejín, ¿no? La de La Punta, Baja Mar, Valle Guerra, Las de Tacos, Las de Cuestas, Geneto, San Roque o todo eso. Y en todas esas hay fuegos, ¿no? En la colaboración de ahí también. Estamos en el umbral de octubre. ¿La recoba? Pues ese ha sido el tema de verdad más duro que hemos tenido. Yo el otro día decía, me lo criticó el PSOE, pero yo creo que es verdad. Que los temas en los ocho años que he estado de alcaldesa más duros han sido, en primer lugar, el 31 de marzo, porque hubo desgracias humanas. En segundo lugar, el Delta, porque fue terrible para la ciudad, con 100.000 personas sin luz ni agua y destrozada la ciudad. Y el tercero, el mercado, porque es una situación social muy complicada, un drama, por dos aspectos. Primero, allí hay 100 familias que viven del mercado. Directamente, hay 100 puestos, 200 personas. Me equivoqué en el número de familias. Pero después hay cientos de familias de la ciudad de La Laguna que viven del mercado. Invernaderos que solo trabajan para el mercado, granjas, panaderías. A mí me decía una frase, Pedro Molina, bares. Pero dentro del mercado. A mí me decía una frase, Pedro Molina, que era importante. Dice, el mercado de La Laguna es la gran superficie del producto local canario. Allí se vende la carne del país, se coge el pescado fresco. Hay barcos que solo pescaban para las pescaderías del mercado de La Laguna. Eso por un lado. Pero después hay un montón de negocios en el entorno del mercado. Plaza del Adelantado, todo el casco histórico, que también viven del mercado de La Laguna. Y bueno, pues fueron las obras, por un lado, el mercado en sí es una estructura antigua. Y las obras que estaba haciendo el gobierno al lado de desmonte para los nuevos juzgados, pues afectaron por el tipo de roca que hay a la estructura del mercado. Hubo que desalojar sobre la marcha en dos horas. Yo no estaba en el ayuntamiento cuando Fernando Clavijo tomó la decisión, muy acertada, por cierto. Y tuvimos que colocar 45.000 kilos de mercancía en 24 horas, mercancía perecedera. Que quiero decir que no se perdió ni un muslo de pollo. Hasta las flores se colocaron. Las repartimos en todos los centros asistenciales de la isla. Y ya que había que perderla y había que pagarlas, pues por lo menos se aprovechó en Cáritas, Padre Antonio, Casa Madre del Redentor, todo, absolutamente toda la mercancía. Y en 24 horas, pues dimos una ayuda de emergencia a las, como digo, casi 200 familias que viven del mercado para que pudieran aguantar los dos meses de verano a cuenta de las posibles indemnizaciones. La mercancía se pagó toda, como habíamos quedado. En este momento se está haciendo un cálculo del lucro cesante o del daño emergente que han tenido y la decisión más importante. Hemos tomado la decisión porque está el mercado más afectado de lo que pensábamos inicialmente y segundo, no sabemos si tiene arreglo o habrá que derribarlo. La ciudad no puede seguir sin un mercado municipal y hemos tomado la decisión hace, pues a lo largo del mes de agosto tomamos la decisión de contactar con Mercados de Barcelona para montar un mercado provisional en la Plaza del Cristo, que estamos poniendo todo para intentar que esté abierto la primera semana de diciembre. Bien, mercado provisional cuya duración en este momento no es previsible, ¿no? Tanto puede durar ese mercado provisional unos meses como algún que otro año. Sí, o sea, ese mercado es un mercado en muy buenas condiciones porque son mercados que están permanentes durante varios años en las ciudades cuando se construyen los nuevos mercados. Y este mercado puede estar seis meses si el mercado tuviera arreglo o puede estar tres años. También por los propios comerciantes del mercado se está barajando que si las condiciones son las idóneas y si vemos que las obras del mercado son caras, son complicadas y el mercado no va a quedar en condiciones, a lo mejor hay que tomar la decisión ya instalado y ya funcionando el mercado de derribarlo. Pero eso es una decisión que tendremos que tomar cuando veamos el peritaje final que está haciendo una empresa muy importante de Madrid, Intemac, que es la que ha hecho lo del Carmel y lo de la Terminal 4, que esperamos que esté a lo largo del mes de octubre y podamos definir entre todos lo que puede ser. En todo caso, en ese mercado provisional, todos y cada uno de los titulares de los puestos van a tener su puesto, claro. Van a tener su puesto, van a haber cámaras, se va a instalar también lo que es el mercadillo, hay un aparcamiento fantástico que es en la propia plaza, se van a habilitar unos aparcamientos también en la zona, en determinados lugares que hay, vamos a hacer que las guaguas, haya una guagua que comunique con la estación de guaguas, una línea de transporte público, vamos a instalar también un antiguo tren que recorría el casco para que la gente también pueda acercarse más cómoda a la Plaza del Cristo, desde luego va a ser el sitio idóneo. Y el ayuntamiento, si efectivamente logramos que se monte la primera quincena de diciembre, vamos a montar en la Plaza del Cristo unas actividades con motivo de la Navidad, de talleres para niños, actividades culturales, vamos a hacer un concierto de gospel y una campaña de publicidad importante de dinamización. Hemos hablado también con el gobierno para poner una carpa de exhibición permanente de productos canarios y vamos también a hacer que el turismo pueda visitar como una atracción más del centro histórico ese mercado de la laguna, que forma parte no solo de la actividad económica, sino también de la cultura de la ciudad. Sin duda ninguna, uno de los símbolos, en alguna de las entrevistas en este canal con usted, hemos citado siempre la recoa como uno de los lugares emblemáticos de la laguna. Oiga, otro punto, otro asunto de interés en estos últimos tiempos de los rodeos, la ampliación de los rodeos y luego ese eterno, también dentro de los rodeos, ese eterno quiste que usted tiene, quiste no sé si llaman lo quiste, que usted tiene con el puesto fronterizo y con las fuerzas de seguridad, etcétera. Vamos primero con la ampliación, la ampliación de los rodeos y las actitudes suyas, del ayuntamiento, de los vecinos afectados. Mire, yo quiero resumirlo porque creo que eso daría para solo una entrevista dedicada al tema de los rodeos. Por supuesto. Yo le digo claramente que todo Tenerife coincide, que el aeropuerto de los rodeos es fundamental para el área metropolitana y para el norte de Tenerife. Es un aeropuerto que tiene cuatro millones y medio de pasajeros, que era la cantidad que se pensaba que alcanzaría en el 2015. Prácticamente ya tiene casi los mismos pasajeros que el sur, para que usted se haga una idea. Sin embargo, son muchísimos más los aviones que tiene. Eso hace que el aeropuerto de los rodeos necesite ampliar su plataforma, fundamentalmente en la zona que aparcan los aviones. Yo voy a hablar, para que nos entiendan los televidentes, muy claro. Nadie se opone a la ampliación de los rodeos. Es más, cuando el Plan General de la Laguna se aprobó el año 2000, el Estado hizo una zona de reserva de ampliación de los rodeos que implicaba una actuación en 300.000 metros cuadrados que se llama Zona de Reserva de Influencia Aeroportual. Posteriormente se hace un plan director del aeropuerto donde se ven las distintas fases. Y de pronto nos encontramos que van a ser la primera actuación, que es una expropiación de 20.000 metros cuadrados, que el gobierno central saca a licitación la obra, y es el gobierno de Madrid, y posteriormente a sacarla publicada en el boletín y sacar la contratación, nos los envía por registro al ayuntamiento. Y donde el ayuntamiento de la Laguna, el planteamiento que ha hecho actualmente, junto con el Cabildo de Tenerife, al gobierno central, es lo primero. Primero, que se justifique por qué son esos 20.000 metros cuadrados y por qué en esa zona. Porque hay determinados espacios que tiene el Estado y tiene el aeropuerto donde se podrían hacer esas zonas de aparcamientos. ¿Por qué? Porque esos 20.000 metros cuadrados son en este momento propiedades agrarias en explotación. No son casas, hay dos casas afectadas, pero son propiedades agrarias en explotación. Si efectivamente esa es la única zona y los 20.000 metros son necesarios, porque lo que decimos nosotros es, no expropie todo y uso una parte, expropie lo estrictamente necesario mientras tanto puedan hacer lácteos agrícolas. Justificado eso y si efectivamente se necesitan los 20.000 metros, lo que hemos pedido el Cabildo y el ayuntamiento es que se pague el precio de lo que vale el metro de suelo agrícola en la zona, porque entre el Cabildo y el ayuntamiento estamos en condiciones en suelo rústico que hay allí mismo, poderlo comprar para que la gente que se dedica a actividad agrícola la siga haciendo y se quede además en la misma zona. Lo que no puede hacer el Estado es pagar 16 euros por el metro cuadrado que es propio. Ni el Ayuntamiento de la Laguna ha cambiado el plan general, ni el Cabildo de Tenerife ha cambiado el PIOT, ni hemos ocultado información a los vecinos. Eso es un tutelo revoluto que hacen ahí, porque el plan general de la Laguna está desde el año 2000 aprobado y donde estaba prevista esa zona del aeropuerto. Y el PIOT está aprobado con las previsiones que hay. Yo lo que creo es que ha habido, primero, AENA no vino desde hace cuatro meses, le estaban pidiendo a los vecinos y al ayuntamiento que viniera a explicarnos el proyecto y al final lo conseguimos por gestión de Fernando Clavijo ante José Segura, el delegado del gobierno de AENA, y vino AENA a Tenerife porque pretendía recibir a Madrid. Y en este momento yo lo entiendo. No puede hacer un planteamiento de pagar 16 euros porque nosotros queremos que se pague el precio para que podamos adquirir, como digo, y facilitar el Ayuntamiento y el Cabildo esos suelos en la misma zona para seguir desarrollando la actividad agrícola. Y ese es un tema importante. Los vecinos, con toda su legitimidad, han planteado también una serie de asuntos, como es el acuífero que existe en la zona que es importante. El Consejo Insular de Aguas encargó un estudio sobre el tema del acuífero, que de entrada en ese informe lo que se dice que el acuífero no se ve afectado, pero sí hay dudas en el informe de impacto medioambiental porque en la zona hay una serie de aves, como puede ser la tercera marismeña, aves endémicas, protegidas y catalogadas, y no se sabe el perjuicio que se pueda generar exactamente y no hay coincidencia con respecto al informe de impacto ambiental. En cualquier caso, el Ayuntamiento va a hacer seguimiento de cuáles son las obras, hemos estado reunidos con los vecinos y con el Cabildo, vamos a seguir presionando. Yo he planteado una pregunta en el Congreso de los Diputados para exigir y preguntar si se va a pagar el precio real de mercado realmente de lo que vale un metro cuadrado en la zona para que se pueda reponer el suelo agrícola y espero que en el Congreso de los Diputados la Ministra de Fomento pueda dar respuesta, como digo, y me conteste de una vez, porque todavía no me ha contestado a la pregunta que he planteado. Oiga, el mes pasado, en fecha de septiembre, se constituía el Ayuntamiento de Frontera, perdón, del Pinar, número 88 del archipiélago, y hubo voces que se alzaron en el sentido de que eso podía estimular la tejina. Usted lo ve así. ¿O son casos distintos? Pues mire, yo creo que el Pinar es un deseo histórico. Mi abuelo, que vivió mucho en el Pinar, en la casa forestal, allí en el Hierro, le hubiera encantado ver eso. Pero yo viví hace ocho años, cuando llegué al Ayuntamiento de la Laguna de Alcaldesa, el sentimiento de Tejina. Yo creo que hay que respetar, Tejina tuvo su ayuntamiento, Tejina tuvo un sentimiento, durante muchos años, de abandono. Que la Laguna no respetaba su indisuncracia cultural, que la Laguna no se ocupaba de sus infraestructuras, y veían el desarrollo del entorno, como podía ser Tegueste, o como podía ser Tacoronte, o el Solzal, y ellos aspiraban a tener un nivel de vida y una ocupación más importante, y sobre todo un protagonismo cultural en su propia historia. Hace ocho años nos pusimos a trabajar con la gente de Tejina, y Tejina hoy es una parte muy importante de la ciudad de la Laguna, estratégica, motor económico, la despensa, yo diría, de Tenerife, también, con la actividad y con la que tiene. Y segundo, hemos hecho, Tejina tiene un pueblo que tiene sus equipamientos culturales, sus equipamientos deportivos, en este momento vamos a adquirir precisamente, la sede del que fue el último ayuntamiento de Tejina, que es una casa que vamos a adquirir a la familia, como digo, que está enfrente de la plaza, y yo creo que ese sentimiento de separarse de la Laguna, por sentirse abandonado, yo no creo que exista hoy, sí puede existir, y creo que es legítimo, el deseo de un sector de la población de Tejina, de recuperar ese protagonismo independiente, y esa independencia, como un tema sentimental, cultural, y de sentimiento propio que hay que respetar, pero no es un sentimiento mayoritario, como era el que era hace ocho años, porque se sentían abandonados, yo en ese sentido creo, que bueno, siempre las cosas se pueden plantear, pero tiene que ser un deseo mayoritario, porque yo no creo que en los tiempos que hoy corren, con las necesidades que tienen los ayuntamientos financieros, y los ayuntamientos se financian fundamentalmente por los impuestos, Tejina por sí mismo tuviera la capacidad financiera, para mantener unos servicios, como los que se exigen hoy en día. Bien, casi casi vamos a dejar momentáneamente la laguna. Y no me pregunta por la banda de música. Pero si eso está resuelto, por eso, pero como usted me cascó y me dio ahí, cada vez que venía a una entrevista, me preguntaba, ¿qué pasa con la banda de música? Sí, porque era un problema en ese momento. Bueno, pues entonces, ahora los oyentes, o los televidentes, le podemos decir... Concebamos, y es que ya ni se me había ocurrido... ¿Usted me hizo una pregunta? ¿Sabe por qué? Porque no, porque no es actualidad, porque usted lo resolvió. Usted dijo, vamos a ver, en la última... ¿Qué es lo primero que va a hacer cuando sale la alcaldesa? Usted dijo, la primera semana resolveré el tema de la banda. Como lo ha resuelto, pues bueno, ya está resuelto. Lo resolvió la primera semana, por cierto. Sí, por eso se lo quiero recordar, porque usted cerró la entrevista aquella, la última que estuve aquí, diciendo, ¿qué es lo primero que va a hacer? Y le dije, si salgo alcaldesa, en una semana está resuelto lo de la banda de música. ¿Lo ha resuelto? Sí. Definitivamente. Definitivamente. ¿Y no era tan complicado? Era complicado, pero había que hacerlo. Lo que pasa es que no tenía los apoyos políticos para hacerlo. Ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista. Ya ahora está arreglado y la banda de música de La Laguna ha tocado el día 14 de septiembre, el Día del Cristo. El Día del Cristo. Supongo que eso le animaría mucho a usted. Yo creo que sí, porque fue un tema que se enquistó en determinado momento, con posturas extremas. La ciudad de La Laguna quería ver a la banda. Nosotros tenemos tres bandas, la de Valle Guerra, Tejina y la del Centro Histórico, la banda de La Laguna, de San Cristóbal, la histórica, la que lleva más de 100 años. Y la gente quería volverla a ver, pero quería verla con todos sus músicos. Pero lo que estaba claro y yo defendía al principio, es que no tenía sentido lo que era una relación laboral. Primero porque daba más capacidad para más músicos, ya está arreglado, se han hecho las indemnizaciones, se ha llegado a un acuerdo, se ha creado una asociación cultural. Y han firmado prácticamente todos los músicos, me parece, menos cinco, que siguen con su demanda. Pero estoy muy satisfecha. Me parece muy bien. Y ahora lo que esperamos todos es ver a la banda de música cantando a Dios a la vida en Semana Santa, el Viernes Santo. Perfecto. Y Pelillos Lamar, ante determinados piropos. Porque la vida siempre, a veces, se escuchan piropos. Bien, doña Ana María Oramas, quería preguntarle muy brevemente por ese cumplimiento, antes de dejarlo a La Laguna, claro, ese cumplimiento del programa electoral a corto plazo. Porque luego, a continuación, vamos a entrar en su fase de diputada. Y antes de entrar en esa fase de diputada, usted da la impresión de que tiene un equipo en el ayuntamiento sólido. Usted lo anunció en la última entrevista. Y tiene, digamos, yo no sé si es brazo derecho, mano derecha, o don Fernando Clarijo. O sea, usted va a poder usantarse tranquilamente en el ayuntamiento de La Laguna, sin que la ciudad de La Laguna padezca en su servicio cuando usted se estrema con nuestros diputados. Mire, llevo cuatro meses diputada, me parece, cinco, ¿no? Ya cinco. Y lo va a estar el verano. Y le aseguro una cosa, primero, si no hubiera tenido mayoría absoluta y si no tuviera el equipo que tengo, jamás hubiera aceptado ir de diputada a Madrid. Ni siquiera por cuatro meses. Yo tengo un compromiso con los laguneros que voy a cumplir. Y mientras pueda compatibilizar, voy a seguir en los dos puestos. Pepe Segura estuvo de alcalde de la ciudad y de diputado. Ricardo Melchor ha sido presidente del Cabildo y senador. Adán Martín también fue. Casimiro Curbelo es diputado regional, senador nacional y presidente del Cabildo. Hay muchísimos alcaldes en el Congreso, los diputados, de todos los partidos políticos, el Partido Socialista, el Partido Popular. Y yo estoy en condiciones en este momento, todavía, y lo puedo hacer las dos cosas. Yo estoy en Madrid normalmente, pues dos días, dos días y medio. Y esos dos días y medio, pues tengo un equipo que yo lo busqué, no por el Congreso de Diputados, sino porque quería gente con mucha experiencia. Fernando Clavijo es el primer teniente de alcalde, el que ejerce de alcalde esos dos días que yo estoy fuera. Pero los otros cinco estoy, estoy yendo a todo y ocupándome de todo y coordinando el equipo, pero también tengo muchas manos, porque tengo a Antonio Pérez Godiño, el portavoz, con una gran experiencia que lleva el tema de seguridad, que siempre es la preocupación mayor cuando uno está afuera. Y bueno, y todo el equipo nuevo que se ha incorporado, usted conoce a Doña Fidencia Iglesias, está llevando adelante la coordinación de todo el Teatro Leal para ver si por fin en febrero podemos inaugurarlo y toda la programación cultural. Está Miguel Ángel, que me está llevando todo el área de personal, que se ha incorporado nuevo, pero con una gran experiencia, porque él estuvo 20 años administrador del hospital. Cruz y la concejal de patrimonio tuvo ocho años llevando el área de patrimonio técnicamente desde el ayuntamiento, o la concejal nueva de participación ciudadana, pues Cristo Pérez, ha estado ocho años conmigo llevando participación ciudadana, Domingo Galván, el concejal del mercado, Vía y Obras. El resto ya son gente que estaba bateada, como Aymara, como Blanca Pérez, que lleva servicios sociales. O sea, que son gente que conocen la ciudad, conocen el trabajo, muy trabajadores, trabajan siete días a la semana, cumplidores, y que además lo hacen con ganas, con ilusión, que están disfrutando, haciendo su trabajo, no están resignados, no son gente que viene de vuelta, ni quemada a la política, ni nada, gente muy joven, pero con mucha experiencia. Y por eso, en ese sentido, estoy muy tranquila los dos días que estoy en Madrid, estoy permanentemente informada, pero muy bien, muy bien. Si no, no lo haría. Yo soy una persona muy seria y muy responsable para esas cosas. Hablado de seguridad, antes nos dejamos el asunto de los rodeos, la otra vertiente que le hablaba, nos habíamos dejado el puesto fronterizo de los rodeos. En definitiva, los refuerzos policiales en la Ciudad de la Laguna ¿se van cumpliendo por parte del Estado o no? Pues mire, no. O sea, en la Ciudad de la Laguna la seguridad va bien porque hemos aumentado en 100 efectivos la Policía Municipal, 17 mandos, y porque gastamos casi 2 millones de euros al año en servicios extraordinarios la Policía Municipal. Ha mejorado con respecto a años anteriores y hay que reconocerlo. Ha aumentado el número de efectivos de la Laguna, pero no son los que necesita la Ciudad de la Laguna ni los que tiene Santa Cruz, Las Palmas, Telde o Valladolid. Nosotros exigimos tener la Laguna el mismo número de policías nacionales por habitante que tiene cualquier ciudad canaria. Y después tenemos el agravante de los rodeos. No se ha cumplido el compromiso de crear la comisaría en el aeropuerto de los rodeos que además sabes que es frontera. No se han reforzado tampoco, no se ha cumplido el compromiso que había de abrir una oficina de la Policía Nacional en una comisaría en Taco y en la Cuesta. No se ha cumplido tampoco el compromiso de patrullar la Policía Nacional lo que es el cuadrilátero por las noches. Van de vez en cuando a hacer un control. Y sobre todo a mí lo que más me preocupa y que sé que usted es muy sensible el compromiso de que la Policía Nacional iba a hacer el patrullaje por fuera de los institutos y la Policía Local por fuera de los colegios para prevenir el consumo de drogas. Eso no se ha hecho. Yo sigo reclamándolo. Volvimos a hacer una Junta Local de Seguridad. Yo tengo unas magníficas relaciones con el delegado del gobierno, pero el gobierno de Madrid, el gobierno del señor Zapatero, el gobierno socialista sigue sintiendo sus compromisos adquiridos y dichos con lo que respecta a la ciudad de La Laguna. ¿Relaciones con el delegado del gobierno y con su delegado? Sí, lo que pasa es que yo tengo una relación muy especial con don José Segura justo al 6 de... Exalcalde. Exalcalde. Y como tengo también con el Fidio Alonso, con Pedro González, además como usted sabe, pues precisamente estamos poniendo un parque, hemos puesto ya el de Pedro González, el 6 de octubre se pone ya dentro de unos días el de Pepe Segura que es el de Ofra Cervecera y después se pondrá el del Fidio Alonso en las Torres de Tacos. Pero yo viví, el año pasado fue un año muy duro en el tema de la inmigración y Pepe Segura, Dan Martín y yo en aquel momento lo pasamos mal y trabajamos juntos, fuimos todos momentos muy institucionales y muy prudentes el año anterior donde la Laguna vivió momentos que nunca he contado, muy difíciles y con la previsión de que se complicara en aquel momento y Pepe defendió los intereses en aquel momento de la ciudad de la Laguna. Yo creo que la posibilidad de instalar un segundo centro en la Laguna cuando habían 12.000 personas en los rodeos, en las canteras o incluso en el Cuartel del Cristo como se barajó, pues yo creo que la intervención del delegado del gobierno, del capitán general en aquel momento, del presidente del gobierno y mía, fueron decisivas para no cometer un disparate que hubiera creado una situación insostenible en la ciudad de la Laguna. Y que no era una decisión insolidaria precisamente. No, porque yo que he sido atacada políticamente por los socialistas por defender mi ciudad, nosotros fuimos los más solidarios, no había ninguna ciudad en Europa que su alcalde apoyara la creación de un centro como el de los rodeos Las Raíces con 12.000 inmigrantes como llegamos a tener en agosto y que yo no me opuse en ningún momento. No hay ningún municipio que admitiera la ampliación de un centro como Valle de Tavares donde el más del 60% son chicos con medidas judiciales inmigrantes también en su municipio. No hay ningún municipio en España o en Canarias que deje ampliar una cárcel o quiera construir un centro menor y la Laguna y la Laguna lo hizo porque es solidaria. La Laguna tiene todas las madres con bebés y tenemos muchos de los niños que están en otros centros de otros municipios pues integrados en nuestro municipio. Pero uno tiene una capacidad en seguridad, en acogimiento, en integración y bueno, hay límites que no se pueden sobrepasar porque una cosa es la solidaridad y otra la corresponsabilidad. Doña Ana María vamos a pasar a su integración en la plancha en las elecciones del 2004 en el Congreso de los Diputados. Usted preveía después de los resultados electorales usted preveía que casi ya al término de la legislatura iba a convertirse digo en aquel momento iba a convertirse en diputada. Nadie me ha hecho esa pregunta. ¿Eh? Nadie me ha hecho esa pregunta. Pero es porque yo soy ya mayor y a veces se me ocurren cosas. Bueno, si yo iba a la número 4 era porque a lo mejor en un momento dado era necesaria esa presencia. O sea, que fue con expectativas. No fue humo de pajas. No, o sea, que yo que era la candidata a la alcaldía de La Laguna fuera de número 4 al Congreso de los Diputados que no tiene efectos para captar votos. Está hablando de 2004. Sí, se lo estoy diciendo. se lo estoy diciendo. Pues era por si en un determinado momento Paulino Rivero tenía que dejar Madrid. Por muchas razones. Pero por ser presidente del Gobierno. Por muchas razones. Bueno, bueno. Porque en el 2004 se sepa o al menos públicamente no estaba tan claro que don Paulino Rivero fuera a ser presidente del Gobierno ya, ¿no? Digo ya, digo en 2004, que lo iba a ser en 2007. Pero bueno, a veces la desinformación que nos asiste es tan grande y después presumimos de saber. Ay, Dios mío. Tenemos que hacer tantos ejercicios de autocrítica periodística y de autocrítica informativa, los que más o menos somos aprendices de este oficio, que para qué. Bien, diputada Cortés, ya hemos dicho que admitiendo la inexistencia del don de la ubicuidad, que usted la admite, igual que yo, igual que todos ustedes, su papel en Madrid, su trabajo en Madrid no para nada va a resentirse en la laguna, en la ciudad de la laguna. Eso ha quedado establecido. Estamos en el final de la legislatura y bien, yo tenía que empezar por lo largo. También en 2004 ustedes tenían un grupo parlamentario y usted se incorpora al Congreso de los Diputados a la Cámara Baja cuando, o sea, al final de la legislatura y además, y eso es un medida que usted queda previsible, y además cuando tenían grupo propio, ahora no, ahora al grupo mixto. Tienen grupo mixto. La pérdida del grupo, ¿cómo la evaluaría usted? La pérdida del grupo parlamentario por parte de la coalición canaria. ¿Qué valoración haría? Muy breve, ¿no? Yo es lo que diría que me parece ha sido una estupidez por parte de don Román Rodríguez que además, quizás al final, no tiene sentido porque era una especie de venganza y el más perjudicado es él. Yo he tenido en estos cuatro meses una presencia política para que usted se haga una idea sin tener grupo parlamentario sino dentro del grupo mixto, pues he tenido más intervenciones en el Congreso que diputados del PSOE y del PP que llevan todo el año y yo en tres meses. He intervenido más en el Congreso que en cuatro años algunos diputados del PP y del PSOE de Tenerife durante los cuatro años. Pero sobre todo lo más importante es, creo que ha sido una estupidez porque se ha impedido que podamos tener determinadas intervenciones estratégicas con los tiempos adecuados. pero al final la verdad que para nada. O sea, a mí me da lo mismo en vez de tener... Se pierde económicamente presupuesto, secretario... Se pierde presupuesto pero yo sinceramente creo que a estas alturas de la película pues si tienes una secretaria para Luis Mardones y para mí compartida pues a mí me parece bien. Yo tengo mi propia infraestructura personal aquí que puedo usarla del partido. A mí me da lo mismo tener que el Congreso me ponga un chofer o no. Ah, don Román tenía chofer. Pues ahora no lo tiene. A mí me da lo mismo porque yo no necesitaba chofer en Madrid. ¿Me entiendes? Pero sobre todo lo que le quiero decir es son tan importantes los temas de Canarias que a mí me da lo... Al final tuve el debate del Estado de la Nación que en vez de 40 minutos para hablar de Canarias pues tuve 10 minutos. Pero fueron los únicos 10 minutos que se habló de Canarias. El presidente Zapatero tuvo que contestar dos veces a las cuestiones que le planteé. El otro día con el ministro de Sanidad pues tuve media hora. Y la única comunidad que se habló en concreto de los problemas de una comunidad fue Canarias porque ese día no intervinieron los de Esquerra, no intervinieron los del PNV ni de CIU, intervinó el PSOE y el PP, ellos hablaron de España y yo hablé de Canarias. Entonces, cuando uno está allí te das cuenta de lo importante que es. Si no... Yo creo que no afecta al que tengamos grupo. La palabra grupo te afecta tener más medios materiales y humanos y tener más tiempo. Pero preguntarle al señor Caldera determinadas cuestiones a mí me da lo mismo tener 5 que 10 minutos, sinceramente. Incluso el otro día se lo comentaba en plan de broma a un socialista que me decía ahora aprenderás y tal, están en su sitio, digo, y le dije yo, ¿sabes lo que te digo? Que a mí me vino mejor 10 minutos en Estado de la Nación que 40. Porque en 40 está dándole vuelta a las cosas, en 10 minutos te centras, vas al grano, vas al hígado del ministro del presidente del gobierno Zapatero, vas clarita, todo el mundo te escucha, te ponen la intervención completa en la red de televisión, no te andas por las ramas, no te enrollas y la gente entiende el mensaje y yo tenía claro la responsabilidad que tenía y bueno, como digo, llevo 4 meses incordiando al gobierno central, defendiendo los temas de Canarias, ahora he planteado también preguntas de temas de la Laguna, la Catedral, pero temas de Lanzarote, de Fuerteventura, de Gran Canaria, de La Palma, de La Gomera y del Hierro, o sea que quiero decir, coalición canaria siga siendo el papel que tenía en Madrid. Ahora, no tenemos grupo porque un tránsula que es don Román Rodríguez dijo, me fastidio, yo le fastidio, para nada, para nada. Bien, las intervenciones, lo grave es si bueno o dos veces, bueno, claro, evidentemente, se puede aplicar aquel principio. En la página oficial del Congreso de los Diputados se puede leer bajo la fotografía y el logo de la fotografía de la señora Mayor y el logo de la coalición canaria lo siguiente, la siguiente ficha personal. Nacida el 17 de julio de 1959 en Santa Cruz de la Arif. Casada, una hija, licenciada en Ciencias Económicas, alcaldesa de San Cristóbal de la Laguna desde hace ocho años. He sido diputada regional, viceconsejera de Administración Pública del Gobierno de Canarias. Punto. Son muy escuetos los cuatro renglones, son suficientes. Tuvo dudas de agregar alguna otra responsabilidad pública a las que usted ha notado ahí. No, yo tengo la costumbre, es curioso, porque uno ve, yo hice eso mismo que usted ha hecho con algunos diputados en Madrid y hay gente que hace currículum de tres hojas, ¿no? Y pone cualquier cosa, ¿no? ¿Qué sociedad pertenece? Cualquier barbaridad quiere decir usted. Yo tengo un currículum profesional que no puse ahí porque creo que no es de interés y personal también en otras responsabilidades políticas y tal pero a mí me parecía que lo importante era eso. Lo demás me parece una remotencia. ¿Está contenta con la fotito? Tampoco le doy importancia. Tampoco le doy importancia. Creo que tiene que ser una cosa sencilla, ser uno y poner los datos sencillos. bien. Usted es portavoz del Grupo Mixto en las comisiones constitucional y de sanidad y consumo. Y en la de su comisión de inmigración también, que es muy importante. Y además está escrita la comisión de cultura y es bucal suplente de la diputación permanente. Vamos con la comisión de sanidad y consumo. Usted el día 12, el pasado día 12 de septiembre, tuvo... Para ser Vísperador del Cristo fue muy intensa esa actividad parlamentaria en Madrid. Usted le plantea al ministro Bernal Soria la deuda histórica sanitaria que usted evaluó en 800 millones de euros, más o menos. Corríjame, pero era así, más o menos. Desde el 2002, unos 800 millones de euros de deuda histórica. Habló de que le faltaba cobertura con la actual financiación a un 25% de la población, más o menos. expuso que el ciudadano canario recibe 84,76 euros menos que la media de los demás conciudadanos españoles. Esos datos fueron... Los expuso usted así y lo razonó. ¿Cuál fue la actitud del ministro ante esta exposición? Pues mire, era el primer día que el ministro iba, el nuevo ministro, Bernal Soria, iba al Congreso. Estuvo muy atento. Tuve la suerte de que ese día había otra serie de comisiones, con lo cual hubo otros grupos políticos que no fueron a la comparecencia del ministro por otra serie de circunstancias. Era el día de la diada catalana, con lo cual la gente de Esquerra no estuvo. Y solo intervino el Partido Popular, el PSOEI y Coalición Canaria. Con lo cual tuve todo el tiempo que quise para poder intervenir. Y lo principal, decirle que es un hombre de un talante muy agradable, no sé si después se abducirá o se transformará, pero en este momento es un hombre muy educado que viene del sector de la investigación, que conoce Canarias. Él me habló en concreto de varios equipos, del tema de trasplantes de páncreas y centros de investigación que conocía. y él fue consciente de los temas de Canarias. Y me contestó, yo tuve una primera intervención de media hora en la que planteé y déjenme que le diga nada más una cosa a la gente que no escucha, porque a veces cuando uno habla muy técnico los temas de Madrid se pierden. El problema que hay con la financiación de la sanidad es que la sanidad la hacen las comunidades autónomas, pero la paga el gobierno central. Y la paga en función de la población que había el año 99 en España. Claro, del año 99 al año 2007 hay comunidades autónomas que han perdido población, hay comunidades autónomas que siguen cobrando lo mismo, hay comunidades autónomas que tienen igual de población y hay comunidades autónomas que se han disparado en población. Canarias en el año 99 tenía un millón y medio habitantes y es que ahora somos dos millones, medio millón de personas más. O sea, un 25% de la población no paga nada Madrid al gobierno de Canarias. Es decir, con el dinero de un millón y medio de personas se atienden a dos millones de personas y le pasa lo mismo a Valencia y a Murcia, por ejemplo. Pero es que en Canarias hay otro problema que no nos financian. Canarias recibe 14 millones de turistas, 14 millones de turismo, una parte de españoles y otra parte de extranjeros. Y hay una cosa que se llama el fondo de cohesión sanitaria que tenía que pagar todos los españoles que vienen de turistas a Canarias pues la atención que le hace el gobierno de Canarias y por eso Canarias recibe cero euros. y de los extranjeros pues no recibe sino el 16% de lo que vale. Y entonces Canarias está atendiendo a 14 millones de turistas y a 2 millones de ciudadanos con el dinero de un millón y medio. Y claro, eso revienta. Claro. ¿Es cierto lo que se oye de que hay algunos turistas extranjeros europeos que dentro de su estancia turística aprovechan para los asuntos sanitarios en Canarias? Bueno, hay muchísimas cosas por ejemplo hay determinadas prestaciones que no existen en su país que en su país la tienen que pagar por ejemplo prótesis de cadera otra serie de actuaciones de esta entonces vienen a Canarias se instalan se apuntan en la lista de espera se vuelven para su país y más o menos cuando les dicen que le viene a tocar se vienen. Lo que no puede pasar es esto porque es que se desequilibra porque además hay que haber un criterio de igualdad en toda España no puede ser esta circunstancia y ese es uno de los temas no depende exactamente del Ministro de Sanidad depende del Ministerio de Hacienda porque la educación pasa lo mismo en Canarias entonces pero sin embargo el Fondo de Cohesión Sanitaria que le digo que es para compensar todos los desplazados de la península de otras comunidades autónomas más los extranjeros que son 14 millones si depende del Ministro de Sanidad y bueno en ese sentido él se comprometió conmigo a que se iban a revisar los criterios de repanto del Fondo de Cohesión Sanitaria para compensar a Canarias por los millones de turistas que tenemos más los peninsulares que están aquí de vacaciones y que también se atienden vamos a ver porque también con buen criterio y además tal pues planteó no hace mucho el asunto de los niños y las atenciones a la boca de los niños y el señor Solves lo modeló lo modeló diciéndole que cuidadito cuidadito porque la lata del gofio no da para tanto bien pero usted así mismo en esos planteamientos de ese día también habló de déficit en proyectos de investigación de tratamiento de patologías psiquiátricas en jóvenes creo incluso también habló de la prevención de la drogodependencia cosa que yo me contestó expresamente y reconoció en el Congreso de los Diputados que el Ayuntamiento de La Laguna tenía un proyecto financiado por el Ministerio de Sanidad de 40.000 euros pero bueno yo creo que hay dos temas más importantes todavía tocó todo eso usted sí pero hubieron dos temas todavía previamente más importantes uno era el problema que tenemos en Canarias con la escasez de médicos en determinadas especialidades como anestesistas médicos de familia enfermería lo que son matronas y determinadas especialidades que se agrava en Canarias por el tema de la doble insularidad y que el gobierno de Canarias históricamente ha reclamado suprimir el número clausus en las facultades de medicina porque además un especialista tarda 10 años y segundo que se puedan determinar ampliar el número de especialidades de MIR en Canarias preveyendo el crecimiento de población que tenemos más el efecto de la doble insularidad porque esto no es como la península tú en la Gomera tienes que tener un cardiólogo tienes que tener un ginecólogo tienes que tener y eso tiene un coste añadido y además porque es muy difícil que alguien de la península se quiera ir de especialista a una isla menor es mucho más fácil que un canario se queda en Canarias que lo demás él dijo que efectivamente esa situación había un problema en toda España porque se había equivocado la planificación de especialistas pero que en Canarias era más grave y que se iba también a ocupar de ese asunto junto con el tema muy importante de sanidad exterior donde le dije que sanidad exterior en Canarias era una vergüenza porque eso depende de su ministerio no había un solo facultativo contratado y estábamos haciendo una dejación de la seguridad de Canarias en materia sanitaria en puertos y aeropuertos y dijo que esa situación efectivamente era muy grave y que también se comprometía a reunirse con el gobierno de Canarias para hacer un convenio y resolver inmediatamente lo que es la seguridad de sanidad exterior y la que es la seguridad de las medidas higiénico-sanitarias en los centros de retención porque hasta ahora el Ministerio de Sanidad no ha entrado ahí y estamos profundamente preocupados en Canarias por cómo está el tema sanitario y la atención sanitaria de los inmigrantes que están entrando sí, el 12 de septiembre también usted tuvo otro ten con ten con otro ministro ese a lo mejor resultó menos simpático ¿verdad que le resultó menos simpático el señor Caldera? el señor Caldera perdió los papeles conmigo se puso nervioso ¿cómo fue eso? ¿cómo fue eso? bueno, usted planteó básicamente ahora no nos explica la pregunta oral que le hizo al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales usted se centró en la situación de los menores inmigrantes no acompañados creo y usted habló de competencias de incumplimientos de responsabilidad de irresponsabilidad y de la creación de un estatuto jurídico pero díganos de entrada ¿por qué perdió los papeles el señor Caldera? si él parece tan así pues mire porque yo creo que por incapacidad por darse cuenta que ahí en el Congreso de los Diputados yo fui muy respetuosa y le recordé lo que se había comprometido por el que le saqué el diario de sesiones en el Congreso de los Diputados hace un año donde él decía en el Congreso a Paulino Rivero que la situación en Canarias de los centros de Canarias y del territorio de Canarias estaban desbordados y era insostenible y que el gobierno iba a trasladar a partir de 300 menores todos los menores que se dieran de 300 y lo decía en septiembre del 2006 donde había 700 menores inmigrantes no acompañados en Canarias y dijo que los centros estaban colapsados y se comprometían a trasladar a 400 y hoy a septiembre del 2007 hay 725 pero con una diferencia que el señor Caldera ahora considera que eso es un problema de Canarias que el Estado no tiene competencia cuando es la misma ley que había en septiembre donde no ha recibido a la consejera de servicios sociales nueva desde el mes de agosto que le ha pedido a la entrevista donde no ha convocado a todas las comunidades autónomas que son nuevas después de las elecciones para acordar el reparto entre las comunidades autónomas y lo más importante donde el gobierno se había comprometido a modificar la ley del menor para contemplar el estatuto jurídico de los menores inmigrantes que permita la repatriación a sus países y con sus familias de estos niños porque los niños están localizadas sus familias pero con la ley del menor en este momento en la mano actual no se pueden devolver a sus familias y no ha hecho nada de eso y entonces él se alteró dijo que los de coalición canaria éramos una derecha rancia y que eso era un problema de Canarias que la ley no le obligaba nada al gobierno y que el gobierno de la nación a partir de ahora se limitaría a pagar los billetes de los menores inmigrantes que hubieran en Canarias que don Paulino Rivera consiguiera que admitieran las demás comunidades autónomas cuando todos sabemos lo primero de nada es que la coordinación entre comunidades autónomas corresponde al gobierno central segundo el problema de la inmigración es un problema de Estado y como le dije a él le dije dos cosas que yo creo que fue lo que le alteró más al final pero claro yo también a mí me molestó lo que me dijo que esto no era un problema de solidaridad sino le dije que era un tema de corresponsabilidad y que el señor Zapatero en el debate del Estado en la Nación me había contestado a mí en el Congreso de los Diputados cuando yo le dije que no habían cumplido con este compromiso dijo no se preocupe señora diputada que me voy a ocupar personalmente de que se cumpla el compromiso con Canarias y entonces acabé al señor Caldera diciéndole ahora entiendo y entonces no lo entendí porque el señor Zapatero dijo que se iba a ocupar personalmente se va a ocupar el señor Zapatero de cumplir el compromiso porque usted es un incapaz de cumplirlo o sea lo que no puede ser Ricardo y ahora hablando en serio es que en este momento hoy mismo este mes ha salido en el periódico que España reclama a la Comunidad Europea el ministro Pérez Rubalcaba en una reunión de ministros de la Comunidad Europea que Europa sea solidaria con España con el tema de los menores y que España no lo aplique con Canarias no puede haber 700 menores en Canarias no porque no los queramos no se está planteando ni siquiera el tema económico cuando Canarias no recibe ni un euro por eso es menor y le cuesta mil millones al año se está planteando porque no hay posibilidad de integración familiar no hay posibilidades o sea de integrarlos en la sociedad bien tendría que preguntarle por usted como portavoz en la Comisión Constitucional el Estatuto de Autonomía tiene que pasar por ahí se va a aprobar dentro de esta legislatura o usted no tiene esperanza de que se aprobe mire yo lo que creo es que si hay si se actúa en coherencia como dijo Zapatero en el Estado de la Nación a mis palabras como ha actuado en el resto del Estado sin vendetas políticas porque el gobierno de Canarias no tenga el color que le hubiera gustado al gobierno de Madrid el Estatuto de Canarias es exactamente igual que el de Andalucía que el de Valencia que el de Cataluña en algunos términos no pero quiero decir no va más allá ninguno de ellos si además el único requisito que puso el señor Zapatero es que el PP se sumara al consenso y ya hay acuerdo entre el PSOE y Coalición Canaria que fue el documento que salió al Parlamento y lo único que hemos hecho es acercar al Partido Popular a ese consenso que había pedido Zapatero si no sale es por falta de voluntad del Partido Socialista tiempo técnico hay lo que hace falta es voluntad política y que la gente cumpla sus palabras y si Zapatero cumple la palabra que dio en el debate del Estado-Nación habrá Estatuto de Autonomía de Canarias si el señor López Aguilar convence a su Partido de Madrid de que no interesa a los intereses de su partido de que esté el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias como tienen el resto de las comunidades autónomas pues sencillamente no habrá Estatuto Presupuestos Generales del Estado de 2008 no lo han llamado ustedes señor Solves si a don diálogo además muy por lo visto positivo con don Román Rodríguez hombre me imagino que habrá sido positivo porque vi lo que pidió don Román Rodríguez y don Román Rodríguez no la pidió al gobierno socialista pues todas las necesidades económicas que tiene Canarias yo creo que es estupendo pedir el voto a un diputado que lo único que quiere es sacarse una foto contigo y que resuelva un tema de Gran Canaria exclusivamente como planteó el señor Román Rodríguez porque don Román Rodríguez no pidió la financiación de los puertos y aeropuertos de Canarias pidió la financiación de la segunda pista del aeropuerto de Gando don Román Rodríguez no ha planteado pues por ejemplo la necesidad financiera de la Catedral de la Laguna o ha planteado el plan de empleo o los convenios de carreteras de las siete islas o no ha planteado las necesidades de infraestructuras culturales que están en este momento demandando La Palma o eso él se ha dedicado nada más a dos temas puntuales el aeropuerto de Gando y parte de la subvención del transporte la que él ha planteado no la que estamos planteando nosotros de lo que afecta a mercancías y a personas del compromiso del Estado que tenía de llegar al 70% a la subvención del transporte y bueno pues me parece muy bien ahora coalición canaria hay que tener en cuenta que coalición canaria en este momento con el Partido Popular y con CIU pues puede echar abajo los presupuestos en el Senado y coalición canaria siempre ha usado sus votos en los presupuestos no para coalición canaria como ha hecho don Román Rodríguez coalición canaria siempre ha usado sus votos en los presupuestos del Estado a la Nación para conseguir partidas económicas para los municipios y para los ciudadanos de Canarias y ha funcionado si el gobierno socialista considera en este año que no quiere eso muy bien presentaremos las enmiendas las enmiendas que necesita Canarias que figuren los presupuestos del Estado y bueno ahí se tendrá que retratar los diputados canarios los diputados socialistas y verán que partidas están y cuáles no están y cuando llega al Senado pues si no le gustan los presupuestos a coalición canaria y el señor Solves no se sienta con coalición canaria pues sencillamente me imagino que podrá tener el problema de que no se aprecien en este año los presupuestos del Estado en el Senado Oiga doña Ana María usted me permite un comentario muy breve casi final la gestión de los ocho años en la alcaldía de la Laguna no le ha restado ningún ápice de ímpetu político está ahora más contenta de volver a la brega política en el Congreso de los Diputados se le ve que está que está en lo suyo va a estar en lo suyo a partir y a cabo a partir de marzo del 2008 quiero decir va a encabezar la lista está dispuesta a encabezar la lista al Congreso de los Diputados de coalición canaria por la provincia de Santa Cruz de Tenerife totalmente está dispuesta sí sí porque además lo que quiero decirle es que también tenía ganas de volver a lo que es la política pura a mí yo soy una mujer muy política la gestión del ayuntamiento es una gestión más inmediata de gestión de burocracia de otro tipo de trabajo y me gusta el poder estar en temas de Canarias el poder defender los intereses de Canarias allí pero también quiero decirle una cosa me pasó una cosa el día del Cristo yo no sabía cómo la ciudad de La Laguna iba a tomarse que su alcaldesa también estuviera en Madrid y todavía se me pone una cosa aquí y cuando salí representando al Rey el día del Cristo entré en la iglesia la gente se puso de pie y aplaudió y cuando iba por la calle la gente aplaudía y me sentí orgullosa de mi ciudad pero de pronto percibí que la gente también estaba orgullosa del papel que estaba asumiendo yo no en aquel solo momento como representante real sino de que fuera alcaldesa de la ciudad y quizás también un poco ese papel que he tenido que jugar en los últimos meses de defensa de los intereses de Canarias de Tenerife y de la ciudad de La Laguna en Madrid y mientras los ciudadanos de La Laguna estén de acuerdo yo vea que el compromiso principal que es con mi ciudad no se deteriora que puedo compatibilizar las dos cosas como otros tantos alcaldes pues me gustaría mucho poder estar los próximos cuatro años también en Madrid yo además ya lo he dicho yo no me pienso ser la próxima candidata a la alcaldía de La Laguna yo soy una mujer de palabra en ese sentido y creo que después de estar 12 años hay que dejar paso a otra persona con nuevas ilusiones y ímpetus y todo y bueno pues a partir sabiendo que no voy a ser la próxima candidata a la alcaldía de La Laguna dentro de cuatro años pues sí me gustaría empezar con otras en otros ámbitos políticos y lo digo claramente otra cosa es mi partido pues tiene una organización una ejecutiva nacional y un consejo político que será el que designa los candidatos se me ha preguntado claramente también si estaría en condiciones y yo he dicho que estoy dispuesta a dar el paso y de ser la candidata a las elecciones generales porque creo que además vienen tiempos difíciles en la política nacional y hace falta también esa presencia en Madrid de cierta estabilidad sin ser chantajista pero que en los grandes temas de Estado como puede ser el terrorismo como pueden ser tantas cosas pues haya una fuerza política nacionalista pero nacionalista moderada que ponga serenidad que ponga tranquilidad que apoya al gobierno que gobierna en determinado momento pero con sentido también de Estado y de prudencia porque uno que está ahora en el Congreso también ve determinadas actitudes que no son lógicas Muy bien pues muchísimas gracias hemos llegado como siempre se nos hace corto el tiempo no sé qué nos pasa se nos hace corto hay otros muchos temas pero seguro que antes de marzo casi seguro que antes de marzo volveremos a conversar y volveremos a conversar de esa nueva sobre todo de esa nueva brecha de ese nuevo camino de esa nueva brega que usted ha aprendido en el Congreso de los Diputados representando a la provincia de San Tebrú de Tenerife por coalición canaria o desde coalición canaria usted desea agregar algo doña Ana María Ramos ¿eh? ¿desea agregar algo para acabar? sí decir nada más que que bueno que también me ha hecho mucha ilusión en este momento porque sé que usted se preocupa mucho el nuevo equipo rectoral de la Universidad de La Laguna que estamos trabajando codo con codo para las nuevas facultades el nuevo suelo que necesita la universidad el nuevo impulso de los proyectos y que junto con el Teatro Leal yo espero que sean de los avances en los próximos meses y que hoy no nos ha dado tiempo de hablar pero siempre sacamos el tema de la universidad y lo que es el tema del Teatro Leal y decir que bueno que estamos trabajando conjuntamente y que yo espero en las próximas entrevistas que podamos poner ya hablar un poco del desarrollo de la Universidad de La Laguna en los próximos años en la ciudad muy bien pues que así sea la Universidad de La Laguna no lo necesita lo necesita Canarias lo necesitamos todos muchas gracias mucha suerte en esa nueva andadura y bueno hasta una próxima ocasión a ustedes como siempre desearles lo mejor que sean felices siempre en la medida de lo posible y siempre en la medida de lo posible es pensar en futuro pensar en positivo pensar en el esfuerzo que cada cual tiene que hacer desde el sitio donde esté en beneficio del común y dejarse aparcados todo tipo de de obliguismo diríamos o de irracionalidades diríamos o de extemporaneidades dejar todo eso porque la vida de las islas la vida nuestra la vida de los nuestros ha de ser bella la vida de los nuestros